Cuba, por su posición geográfica y su estructura de alargada y estrecha, es afectada cada año por eventos de carácter natural que cada vez son más frecuentes y mayores sus daños a la flor y fauna y a la familia cubana. Enfrentar de manera oportuna situaciones de este tipo, reducir las pérdidas económicas y velar por la vida de cada ciudadano son las principales ideas por las que vela el país. Los medios de prensa como primera línea de información al pueblo juegan un espacio decisivo en la divulgación de contenidos noticiosos que permiten a la ciudadanía el manejo de cada detalle de lo que acontece durante la afectación directa de eventos naturales, sanitarios o tecnológicos. Así se dio a conocer en videoconferencia desde la capital del país con todas las provincias donde se orientó sobre la conformación de cada noticia y el glosario de términos que debe acompañarla. Ante una temporada ciclónica entre lo normal y poco activa, el sistema de medios de comunicación desempeña una tarea primordial en el trabajo de difundir todo lo que acontezca y se oriente por la defensa civil. Once ciclones tropicales, de ellos cinco con la posibilidad de alcanzar la categoría de intenso, es el pronóstico para la temporada ciclónica de este año. Durante los días 20 y 21 de mayo se realiza el ejercicio Meteoro 2023, acción que se desarrolla en Cuba desde 1996 con el objetivo de preparar a sus integrantes y a la población ante situaciones de desastre. A 37 años de su iniciación, continuar el monitoreo de eventos climatológicos y de otro tipo será otro de los retos para los que estudian y velan por el tiempo. Yusniel González Hernández, Notisur.